Este temita va en especial para todas las chicas guapas, hermosas, en especial para mi esposa. Vamos a bailar sabroso, un tema de estreno. Esto va, dice, para Heavy de Jesús, Danny Records. Vamos a bailar sabroso, dice. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Un piano va. Y empezamos a hacer éxitos. Vamos y caballeros, vamos a iniciar con lo nuevecito de Danny Records. Esto se va a San México. Bailamos sabroso, dice. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Bailamos. Y empezamos a hacer éxitos. Con publicidad es el Panchito, de Salvador Gaspar. Iniciamos sabroso para el tocho de la banda, dice. Guerrero, en Manhattan, New York. Venga. Ahí está por ese pinche condesa. Que se ponga a bailar. ¿O a qué chica vino? Yo me pregunto. Y va para atrás, chamaco, porque yo quiero ver las parejitas a bailar. Sabroso, dice. Vida, devuélveme mis fantasías. Vamos a ponerle sabor, niños. Así iniciamos sabroso, dice. Vida, devuélveme el aire. Cumbia Loba. ¡Sabor! Y empezamos a hacer éxitos. Venga, dice. El Salvador Gaspar. Ahí está por ese pinche gato de Corlas. Guachimalco Guerrero. Hoy presente, dice. Con sonido zombie ese. Bacha Luz. Póngale sentimiento, niños. Para Daniel Records. Y Javi Records, dice. Parece pinche Carlitos. Pero me hacía falta. Hasta Coutra, bella. Aunque sea un instante. Samzombie. Samzombie. Así iniciamos, señores. Bienvenidos. Venga, el sabor sabroso. Para las publicidades, el Panchito. De Salvador, dice. Ese Gaspar. Y sigue los éxitos. Con Daniel Records. El infamoso Javi. Records. Parece pinche Barbas. Que está bailando, dice. ¡Órale, ese! Esto lo dice de pinche Conras. Te vuelve de mis fantasías. Te vuelve de mis fantasías. Ese Barbas. Ese gato, dice. Noche a la banda. Y gracias por su bonito apoyo, dice. Ahí está. Y le diré. Carino mío. Sin ti no me siento bastante. Ahí está. pinche carlitos tema dedicado dice a esta presa bris parece pinche javi dice zombie nos es culero enviamos saluditos que sean primero para la organización y famosas las tlalaperas parece bris venga para esa luz dice la dinastía trinidad hasta tlapa guerrero ese noche la banda que nos acompaña toda mi gente de isca antíopa buena vista tlapa de como for guerrero dice parece pinche carlitos se llama a puro dolor chiquitita para mi esposa alejandra hernández porque te amo venga dice para sonido pantera y son bolsito las torres son un laberinto que no sabe donde chica anda fantasía para sonido ribera sonido fantasmoso noche la banda vuéltenme el aire sonido 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 si no me siento vacío las torres son un laberinto y las noches me saben a puro dolor y esto es para sonido fantoche ernesto y cirilo méndez échale sabor récord así iniciamos bienvenidos guerrero con sentimiento sabroso ya se va bachatú bachatú mami este tema se va para mi compadre danny récord y javi récord